La siguiente pactada de la noche, Quique Chaluja contra Ulises Almerini. Cada vez más se ve combates de diferentes cinturones. Buena guardia, buena guardia de Quique. Meten un triángulo. Pero ya se defendió, ya se pudo defender bien Ulises. Y llegó a escapar de ese triángulo, lo tenían semi cerrado. No, le metió un homóplato, trató de meter un homóplato de la guardia Collar Sleeve, pero Ulises se escapó. Nuevamente fue a la misma, el homóplato de la guardia Collar Sleeve. Lo raspó con el homóplato de llevar a rasparlo en el intento de salida de Ulises. Quique se encuentra dos puntos por encima, ya que lo raspó a Ulises. Un error ahí de Ulises, regaló un poco la espalda y eso es algo que no debió haber hecho con Quique. Tiene el ahorca de la espalda, lo tiene bien practicado, bien afilado. Se paga el piso, Ulises, se paga el piso, muy capaz. Hay diez, no, no, cinco minutos, vamos, dale. Vamos, culo, ahora, hermano, ahora. Ulises, no, dale, dale. Vamos, Ulises. Se paga el piso, no, no, no. Vamos, Ulises, va. ¡No, Ulises, va! Ulises, rompe la sabana, es Ulises. Vamos, Ulises. Ulises, rompe la sabana en sus manos. Tiene el cuatro cerrado a Elorio. Ulises en un intento de salir de esa posición que lo tiene Quique con el gancho. Forme cuatro ahí, ajustándole el estómago. No lo va a soltar, lo va a tener ahí esperando el descuido. Muy buen control de Quique Chalufa. Muy buen control de Quique Chalufa. Ulises hizo un intento que estuvo muy cerca de salir de esa posición. Pero Quique supo mantener los ganchos y la ganada de espalda. Quedan casi tres minutos. Un nuevo intento de Ulises. Y lo llegó a hacer, señores. Lo llegó a hacer. Salió de la espalda de Quique. Y ahora está en la guardia cerrada. Se encuentra en la guardia cerrada. Va perdiendo 6-0, Ulises. Y ahora está en la guardia cerrada. También está en la guardia cerrada. ¡Empuja la rodilla! ¡Empuja la rodilla, Ulises! ¡Empuja la rodilla, Ulises! ¡Empuja la rodilla, Ulises! ¡Empuja la rodilla, Ulises! ¡Vamos! Ambos competidores, muy buenos amigos, pero están dejando todo esta noche en el tartame. Queda minuto y medio, Ulises va a tener que arriesgar para poder revertir esta situación, va perdiendo 6-0. Quedan menos de 50 segundos, Ulises tiene que arriesgar, pero Kike está en una posición muy cómoda. Tiene una guardia, intenta ir al pie, pero no pudo. Quedan 10 segundos. Se acabó el combate, señores, se acabó el combate. No, Kike Chalupa, no es el. Gracias. 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 Gracias.